¡Gracias! 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 La sociedad, la ciudadanía y ahora van a ver cómo la patraca enfrenta la segunda parte de su armario. Miren con el interés a la patraca para los bandidos. Esa se llama que ahora viene por un par y que ya se encuentra como en los dos años. Esa es la cantera joven de la exposición en el propio estadio. La patraca fueron cuatro. Una patraca en la anterior tiene elementos o de trope suficientes para argumentar su posición de primera en esa categoría. Porque miren lo que hace, tiene cadencia. Entonces ahí la patraca cobra bastante. Desprende a la lugar de la patraca. Frente a la anterior todavía está un poquito cruda en el calote. Pero tiene consistencia y tiene continuidad en el calote. No lo interrumpe en ningún momento. Y es una patraca que va a quedar en un momento de salud. Esa es la patraca número uno. La patraca número uno frente a las dos anteriores. Esa patraca cuando uno la ve, las otras dos patracas, esta patraca es muy franca. Uno la mira rotando y esta patraca tiene todos los argumentos en el trope. Al momento de rotar, la patraca frente a las otras dos, hay mentes que todavía le faltan una mejor flexión en su tren anterior para conseguir un plan de más fluido. Así que no es fluido, pero le falta mayor reflexión. Y la patraca segunda de la mayoría. La patraca número diez. Esta patraca número diez es una patraca que en el inicio tenía una tribu y es que hay que defender en este tipo de patraca la carencia. Cuando entró el otro plano, esta patraca se destacaba por lo que el público está viendo. El otro plano es la elevación, la carencia y el tipo de patraca que se ayudaba en el otro tipo de patraca. Esa es la patraca que se destacaba por lo que el público está viendo. Esa es la patraca que se destacaba por lo que el público está viendo. El otro plano es la patraca que se destacaba por lo que el público está viendo. y eso lo j своía. Y él cierra las dominas siete para el creyente maestro. Esa es una patraca que tiene suavidad. Gu Rajnair, la patraca que tiene de larga la patraca que es bastante ceba. de los fondos de su dictadura, de los clásicos de los fondos de la Copaña. ¿Dónde la, ella, yo, a lo que me agradezco hacia la jota de nuestro trabajo y la concienciada en el fin tribunal? ¿Dónde la, ella, yo? ¿Dónde la, ella, yo, a lo que me agradezco?